Cambiar y mejorar vidas mediante la educación es el propósito de la escuela de gastronomía más grande de Santander, Colombia College, institución que graduó este martes 19 de julio a más de 70 estudiantes de la ciudad. La institución Colombia College está comprometida con el sector empresarial y por ello hoy se está graduando una gran promoción de chefs, esteticistas y fotógrafos, que el 90% de los que se gradúan hoy ya están trabajando. En medio de una ceremonia se dio cita a los graduandos de diferentes programas de la escuela Colombia College, entre ellos cocina, estética y fotografía, a los que se le entregó título en técnico laboral en estas áreas. Estamos muy contentos porque Becas que cambian vidas sigue siendo uno de los programas que más quieren los barranqueños y barranqueñas, hoy 57 de ellos están graduándose en fotografía, en todo lo que tiene que ver con cocina, en todo lo que tiene que ver con estética y cosmetología, que es parte de ese proceso también de cambio de la economía de la ciudad. Colombia College no solo entrega profesionales, sino también realiza un proceso de iniciación en el ámbito laboral con los mismos. Según manifiesta Gina, rectora del Colombia College, el 90% de los profesionales ya se encuentra laborando. Nuestra experiencia es con una articulación que tenemos, donde nosotros buscamos las necesidades que tiene el mercado y con ellos los formamos, ¿para qué? Para que rápidamente se puedan vincular y con las oportunidades que hay puedan estar trabajando. El mensaje para la comunidad es que es importante estudiar, hay que aprovechar estas becas que cambian vidas porque realmente sí las cambian y lo más importante, los que tengan la oportunidad lo cumplen y cumplen sueños. Colombia College sigue comprometida con el desarrollo y el crecimiento de la región, formando profesionales competitivos en diferentes áreas.